¿En el mío? Dame un segundo A ver, habla Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás, cartón? ¿Todo bien? Uy, los has run, los has run ¿Sí, sí, sí? Sí, nos escuchamos bien, en ambos Ok, ok, ok Vamos a jugar Resident Evil Resistance Bueno, vamos a intentarlo, no sé si siquiera haya gente Ok Ah, me devolvieron al menú principal Que cool Ahora sí hay internet Claro que sí De hecho Ahí está, veamos Recordemos Recordemos cómo se jugaba esto Venga Ah, está aquí ¿Qué es esto? Ok, Dami Ok Eh, me invitas por Voy Te explico ¿Qué personaje vas a querer jugar? Eh, yo creo que Sí O Jill O O O Valery 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 es la que cura, ¿verdad? Sí Ajá Luego, estoy viendo que he checado uno Esta era la hacker Ya me acuerdo del que hacía el que yo quiero usar Este es el que putea ¿Este qué es? El de las bombas Oye, estoy acordándome Ajá Esta es la que es muy buena disparando Y Jill Ah, es la que puede esquivar Sí Sí, tal vez Jill te convenga Déjame acordarme Ok, déjame crear una partida Vamos a ver cuánto tarda en encontrar, eh Ok Ya te envié la invitación Gracias Nosotros Against Mis Uh Un 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 Con Un Un Esa es la parte más complicada de este juego Que haya gente Tan mal Pues cuando yo jugaba sí tardaba un rato Pero sí encontraba, ¿me explico? A ver Las hiergras son débiles a las armas que disparan fuego ¿No? 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 Abuevo. ¿Ya elegiste el personaje, Dami? Eh, no. Eh, o Jill. ¿Cómo? ¿Puedo volver? Jill, pero más que nada por lo de... Ah, ya se puede. Esta, que cura. Jill por lo de esquivar ataques, pero esta porque cura. No, sí, sí, sí. Jill, Jill también era otra que quería jugar, pero no la acabé jugando. Le voy a dar, yo supongo. Yo juego Tyrone. Ese es el que da la patada de frente. Sí. La verdad ya se me olvidó que está, pero sí. Alex. Y Alex. Alex. Me encanta nivel 27, 1, 114 y 117. Nivel 7. Un poco desbalanceado, ¿no? Este juego siempre va a estar desbalanceado, amigo. Supongo que por el tema de la gente. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿es nivel 7 con ese personaje o es en total? Con ese personaje. Ah, ok. Pregunta, ¿dónde tienes tú lo de Twitch aquí? ¿En qué parte de la pantalla lo tienes? Arriba a la izquierda, pero la verdad no me acuerdo dónde podrías ponerlo. Ok. Dead cheese. Ok. Ok. No me acuerdo de qué compraban este juego. Vamos. ¿No te acuerdas de qué? No, creo que era lo que compraban este juego. Yo menos. Pero la verdad, solo lo... No sé dónde están, la verdad. Me quedé en la caja y los perdí. Hola. ¿Cartón? Cummieron. Me sorprende que hayáis tardado tanto. Os lo puse fácil. ¿Ahorita cómo recuperas las piedras de Fran? Ah, ok. Ahorita hay que reservar un puse. Sí, sí, sí. Listo. Sin munición. Todavía no están los tetos. No tenéis forma de escapar. Pero munición. ¿Qué tal el juego le ha dado aquí, Tartón? No me acuerdo Ok, perfecto Una llave que abre el camino del peligro ¿Voy por aquí, Tartón? Si, solo intenta, acuérdate Tienes lo del mapa, eh Para que intentes volver si es necesario Ok Comprovisiones ¿Qué hace esa señora? Ni idea Hola Hola, hola, hola ¡Eso es! Entra una parte que la verdad me está dando ansiedad Este hijo de puta no me ayudó Otra vez Otra vez Solo la dejé aquí para daros falsas esperanzas No sé por eso es que Vámonos, dame, dame Ok, 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 ok Eh, como estos güeyes ya lo saben, por ahora solo es que veas que puedes hacer y así Ok, ok, ok Estos güeyes vienen en modo speedrun, eh Y yo sí sabía cómo hacer el modo speedrun, pero pues no me acuerdo Si Habría sido una decepción si no hubieseis llegado aquí No sé si no hay Ok, no sé si se puede No sé si no hay No sé si no hay No sé si no hay Creo que hay otra. Puso muchos ahí. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Quieres que te cure? ¡Au! ¡Quítate reparación! Te voy a comer. Reparar. ¿Pero reparar qué? No recuerdo. ¿Eso hay que destruirlo? ¿Aquí hay otro? Son las trampas. Ok. De hecho, si las puedes esquivar mejor, pero pues en caso de necesidad de correr, ya saben. Ah, vaya mía para verlo. ¿Qué tal? Para momentos así. Desfruta. ¿Qué tal? No... ¿Está a mí? ¿Dónde están? ¿Está a mí? Voy. Voy. Voy con ustedes. Hola. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Está? Sí. No. 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 Muy bien, continúa Aunque no por mucho tiempo Ahora tengo un tófusil ¿Qué es eso? Están muertos Yo sé intentar recordarme de cómo jugar Ok, ahorita tenemos que ir a destruir las cosas de medio Vamos Ok ¿Por aquí? No vais a conseguirlo Cuidado Es que le estaba viendo A esto se le dispara? Sí, ¿verdad? Vete, aléjate un poco Un poco, me da tanto miedo ¿Cómo te agachas? No Hazme caja, aléjate Salgo No 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 sé Vamos Dummy Controlado Vámonos Dummy Ven conmigo ¿Para dónde? Por aquí No me encuentro bien No Wow A esta vieja le encantan las trampas A esta vieja le encantan las trampas Mis oídos No 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 Escapó? Ya estamos. Fue... Estos cuellos iban haciendo de carry. Y luego el pinche este... El pinche este... Güey ese de ahí. Traía un Beck muy de putas trampas. Luego ya tocaron una parte... Es que no me acuerdo como jugar. Si no si... Si intentaría, este... Ruchear, ¿me explico? Si pa. No me acuerdo como me movía. Eh, salte amigo. Si, ok. Salí. Y así se van las partidas. Esta fue porque teníamos dos güeyes muy altos y una enemiga muy bajita. O sea, normalmente son más difíciles. Pues, normalmente... Creo que no hay punto. Las partidas de punto medio son... Hermosas, pero son raras. ¿Me explico? Si. Eh... No... O sea... Ahorita... Deprimiento en equipo. O sea, ahorita tú le estás muy bueno, ¿verdad? Si. Si, bueno. Tampoco puedes hacer mucho. Solo puedo iniciar la partida. So dale. Este tipo de show. Espero no me Hobbes a pincar la partida. a la gil o ok hazme caso giles de las más usadas amigo salud quiero jugar beca nunca juego nunca juego con señoras vamos a seguir jugando tyron de hecho mejor y luego ahorita estoy un momento para esperar para ver qué hay entre que se puede hacer explicó mira esto está relativamente más equilibrado a excepción de por la ya no hay nivel 113 y y mi nivel todas usan a ex o es por no de hecho es raro nunca veo según yo es la que menos usaba ok preparados para tres retos no dos ni cuatro sino tres siempre son tres yo no suelo comprar nada en esta fase si no mal recuerdo con este poder se ha sellado nuestro destino me están reventando yo tengo algo que te puede ayudar pero como te lo doy no sé cómo darte lo que tengo no quiero que me tire la infección va a poder conmigo voy a morir pronto es que no sé cómo es que no sé cómo darte lo que no te preocupes tengo algo para echarme tengo que curarme la infección no te preocupes creo que te lo echaste me voy a regresar a la habitación seguro una llave que abre el camino al peligro no no ya me pegó otra vez la infección está rara hazme caso va a ser muy común puede que sea la prueba más decepcionante nadie verá venir su muerte yo creo que no puedo curar el virus es compatible con espectímenes tan lentos vamos a abrir todos pero vamos a ver vámonos aún no la tienen a la puerta Dami ya Dami ya 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 ahora que veis calentado empecemos con la prueba corre corre iniciando la siguiente fase de prueba es que luego luego no tienen la madre no tienes para echarlo verdad ahorita no lo hubieras echado cuando pasáramos aquí Dami puedes joder comprar a ti el basur que creo que es la que lo quita ¿no? si es que vieja me caga te la compré ya misma no le voy a dar no tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin Dami lo veo es que estoy tosiendo está muerto si queréis huir tendréis que luchar esta, esta cerrada ¿qué hizo? aturdirnos es lo último que se pierde perderse ya ¿veis lo que puede darnos la ciencia? y aún no resistís a mí ¿qué es? vamos por ello un pico menor de actividad en el locus ceruleo pero aparte de eso nada interesante sí, necesitas que eche mi spray aserrado que es la habilidad de este tema tengo otros problemas Dami yo estoy aquí contigo llegaréis al conflicto final o pereceréis aquí me voy a morir esperanza es lo único que se pierde perderla ya dale Dami, dale no, ya ella se sabía jugar ella se sabía jugar a mí me reventó no pude ni salir del spam repitamos el estudio ¿lo entiende? no le voy a salir, ¿verdad? espero que sí porque ya le dije bueno, de hecho no, no, no déjame cancelarlo déjame cancelarlo un segundo ok déjame leer un momento personajes sé que ya no estás conmigo si quieres también fíjate en los personajes ay, pues también me tengo que salir sí, salte a ver no, no quiero esto tienda baúl de equipo superviviente mira, te leo los asesinos digo, bueno los estos, ¿ok? ah, ya los leí no se preocupes ok tú tienes potencialidad si tienes control me compro el baúl de nivel medio o el que tú veas eso no me acuerdo armazón reforzado aumenta moderadamente la si hubieras armas de fuego y el contacto contra los tímulos de una criatura ¿está el cosmético? ah, están más caros ah, los cosméticos son carísimos ¿es a quién es la que quería ver? no, es aquí está a Beka a Beka es la que quería personalizar superviviente ah, me están costando mucho los controles ahí está ay, es aquí pero me lo complica mucho ahí está no, no, no por favor no me lo quieres no, no ya está ok ya está me hice un personaje me hice un francotirador invítame después yep voy yep mira ahorita va a costar pero eventualmente mmm pien BB cô you e m mm e di un o i i Gracias por ver el video. 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 Pues me lo vas a... juega una si quieres. No, no, no. Te espero, te espero. No, no, no. Mira, nivel 1, 26, 6 y 93 contra un nivel 12. Sí. Sí. No, no, no. La amistad es debilidad. O lo aprendes rápido o mueres. No voy a ser el sueldo de nadie. Vámonos de aquí. Si está aquí, lo encontraré. Puede que no os mate. Pero quizá moráis buscando una forma de activarlo. Es cierto, si había algo que odiaba eran los perros. Ya mató a uno. Qué pedo. Hijo de puta, no me deja revivirlo. No me gusta que me observe. No, por qué poco. Gracias. Nos lo están poniendo difícil. Hijo de puta. Hijo de puta. No, por qué. No. Cuidado. No manches. Me estoy enfrentando a un wey que se dedica solo a las armas de fuego. Porqué hace más y así. Sí. Las metralletas de su cámara las está usando muchísimo. No ha puesto ni una sola criatura. ¿Lo has encontrado? ¿Qué novato lo dejó ahí? Muchísimas gracias. ¡Muérete ya! Voy a ponerme a tope. ¡Acabaré con todo! Tal vez, y solo tal vez, nos está reventando. Adiós, esta cámara. Podría ser peor. Primero os quito la vista, y luego la vida. Más suerte a la próxima. ¿Esto es todo? ¡Alegrate! Al menos no pasarás la vergüenza de morir primero. No sé para qué me han llamado, si apenas lo estáis intentando. No mames. ¿Ya perdieron? No, era difícil, pero su mazo estaba muy castroso. pero he ganado. ¡Alegrate! ¡Alegrate! Ahí está, estoy remisciando. ¡Qué putiza nos dieron! Ok. Ok. ¿Te llegó? Sí, gracias. Ahora sí, hijo de puro. Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias. 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 Sí. Gracias. Gracias. , Okay. Ok Ok, déjame volver a sentarme Me encanta que todo mi personaje se basa en daño crítico por la pistola ¿Cómo que con él? No puede ser Ahí tienes, Zip, llama, corre Perdón 73 minutos y se ha dejado jugar dos partidas Bien 2 2 1 2 2 2 3 2 3 5 5 6 6 ¡Gracias! 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 4 de 5, falta uno Ok, pao, eso Vamos, Dami, nivel 1 Dami, mande Vamos a perder ¿Por qué? Nivel 188 Sí, ya vi El más alto es nivel 60 Sí, ya vi Me han traído aquí por una razón Estoy llevando a cabo un pequeño experimento sobre el miedo y la supervivencia Y me vais a ayudar en la investigación A ver, voy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me están reventando Eso es lo que acaba de pasar El fluido de la sangre ajena nos provoca Oh, what? Ay, es ayudarla No, mate, disparale Antes de que me haga algo Ow Mierda Come verduras ¿Cómo me estoy poniendo peor? Hola Wow Wow Quiero ver el miedo en vuestros ojos Puede que sea la prueba más decepcionante Me voy a morir Bueno, te está gustando el resistente No me escaparíais, pero confieso que me sorprende que hayáis sobrevivido tanto tiempo ¿Lo voy a salir? Yep Es que siempre es raro, los puntos medios son complicados Pero siempre son muy chidos Siempre es o te revienta al killer o tú lo revientas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Existiendo como siempre, ¿no, Dami? Sí, sí. Gracias. 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 Son dos personas más. 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 Pues... me hace una partida con bots, pero no. Porque tienes práctica, si no me equivoco, pero... Eh... Tienes práctica. Déjame volverte a invitar, pues. Sí. Ya te envíelo a este. Gracias. 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 Vamos, solo falta uno Estoy sufrimiento Estoy sufrimiento No, me quitaron la beca Me puso a golpear, se ha dicho, ¿no? No le van a hablar No, no escuches Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Ok, es nivel 5 Ok, 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 ok Yo con mi nivel 28 27 Bueno ¿Mañana vas a poder jugar en compu o no? Eh, no Bueno, no creo No crees, ok Sí ¿Vieron? ¿Qué mapas es? Es cierto, además tengo el personaje contra puertos Capacita Tienes por qué activarlo Por aquí habrá algo que se ha... Uf Por cierto, me estaba fijando que en el personalizado Ajá Puedes crear una partida Y que el... O sea, obviamente uno sería el cerebro Uno sería el asesino, ok Sí Y en esa partida puedes hacer que... Ves que tiene sus diálogos, ¿no? Sí En vez de eso Puedes hacer que lo que diga el cerebro Lo escuche la gente O sea, puedes empezar a gritarles tonterías O sea, puedes empezar a gritarles tonterías No sé ni por dónde me metí, eh Que te consuma Bueno, lo mato Ay, espantó Se murió Aquí ¿Qué es eso? ¿Que se murió? Sí Está controlando un zombie Ok Otro posible camino que desaparece Vamos arriba Estoy... Sin prendida Esperaba mucha más resistencia Ah, los putos odio Nuestros continuos esfuerzos ponen a toda la humanidad en peligro No Hija de puta Me queda tanto por hacer Pero gracias por ponérmelo fácil Eh, aquí hay algo Ah, no No me deje disparar ¿Qué? 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 Perdón Perdón Dami Dami Vámonos ¿Por qué no me puedo mover más rápido? Dami Vámonos Ya 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 Ah, porque solo ahí ya se fue Ah, porque solo ahí ya se fue Estáis cerca de la libertad Pero no os dejaré No puedo permitiros alcanzarla Venid y oscuro No puede haber Como pego de su par Dami Un mundo oscuro Vámonos Ok Es el nuevo appal Y que se ve aquí Derrota el guardia de seguridad ¡Hum! esto es para que no se te vuelva a olvidar mi cumpleaños muy bien ay no es que escapareis a tiempo no nos mató a todos No, pues acabó el tiempo Es el problema Si lo quiero hacer bien Más que matar a los estos Es tirarlos al piso, hacer que pierdan tiempo Si Ok Debe salir, ¿verdad? Yep Iniciemos Ya voy a ver cuánto tarda esto Sí Sí ¿Qué es lo? ¿Qué sería? Mh... Llevamos un minuto diez y aún no... Si... ... 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 Todos echaron uno de esos Ya, ya, ya. Mucho tiempo. Digamos Hay que ir a destruir las cosas estas, Dani Ok, destruir los núcleos Abre el mapa Ok, lo veo Voy por la que se cae No, 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 tiene que estar en rojo Todo está perdido, rendíos O sea, no tengo que ir por el que sea No Pero ahorita no hay ninguno de color, como sabes Mira, como que no Ah, ya está en la esquina ¿Veis lo que puede darnos la ciencia? Y aún no resistís a mí Es como una peli súper loca, salvo que no es real A pesar de mis pocas expectativas, me has decepcionado Apenas he aprendido nada ¿Qué me comieron? Sí, ese es el pedo Se estaban asomando por la esquina La perdimos Ya está, pero mira Perdimos, pero esa es su bochilla Ya me acordé Esta vieja me cagaba Porque pues realmente no No es un bicho que te aparezca Y te persiga Como todos los demás ¿Me explico? Sí Es un pinche bicho que te aparece Y te bloquea el camino Ese es el pedo Sinceramente los estos jefes finales Que son los que te persiguen Ajá Vuelve al este, Dami Para que pueda ir buscando a la siguiente Dami ¿Dónde? Vuelve al menú Ah, claro Vuelve al menú Voy a esperar, ¿lo ves? What the fuck? Voy a esperar, ¿lo ves? BK es divertida, oh fuck, nos veo a todos muy bajos de nivel, vamos a valer madres en esta Dami No sé Sí, este juego es un poco frustrante, pero... Sí, es la misma vieja de hace rato Dami, vamos a morir horriblemente Lo vean No sé 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 No me importa gastarme todo mi dinero, quiero esa escopeta. Ahí está. Busca la salida. No elcarcaréis la libertad tan fácilmente. Me abstengo de abrir las puertas. Y el corazón para el mismo fin. Es que eso es lo que me caga. Me caga esto. No lo habría hecho mejor. Ahí está, está aquí. ¿Y si no se mueve la señora? Casi estiro la pata, gracias. Tenía que acercar esta puerta. No. el éxtasis del asesino, el adicto, la sensación de margen que el finaliza la sangre nos provoca, aunque sea la prueba más decepcionante me estoy poniendo peor, puede, puede no me deje atacar, esto me va a matar si, me imaginaba que algo así iba a pasar si mira Dami, aquí hay otra, nos podemos echar otra y así, o cambiamos de juego un rato, killing floor o alguno así porque normalmente es bueno, si ves que te están tocando los mismos, esperarte porque si no nos van a seguir tocando los mismos güeyes así que mejor cambiamos de juego un rato y ya otro día o al rato volvemos porque si no nos va a seguir tocando esta vieja si, 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 vamos al killing floor, ya digo vamos al killing floor? si o que más, al extra war, eso al killing floor está bien, existamos un rato ah, no son cinco mil, son cincuenta mil si sí ahítrevajo rápido, ya me vemos luego sí 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 y vas aquí y 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 quien quiere dinero no te preocupes que te compras las escopetas mejores es que siempre creo que está diseñado así que siempre cuando juegas solo no importa que hagas siempre te quedas a 50 de comprar el siguiente arma ¿me explico? si así que pues la compro ¿me explico? si boleada número 3 esencialmente mi clase mi clase requiere avanzar muy rápido de arma yo creo que ya deberíamos estar en monstruos y ese volcán es una mejor opción por las cenizas tal vez pero también estamos luchando monstruos o humanos mutantes en la selva por serio vuelan yo no me daría mucho algo ¿crees que eso es todo? hay sed zapatadas y 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 para sobrevivir hay que seguirle el ritmo a la innovación ¿Nos tenemos una partida pública? ok ¿Qué te parece la idea? Dami? Dami? Dami 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 la de los audiofonos y es y dr j dami y que pasa Dami? ¿Todo bien? La de los audífonos Tuve que ir por los que son de cable Ok ¿Nos unimos a uno público o qué? Ah, está bien, sí Para tener más gente, ¿no? Sí, sí Solo que ahí sí Cuida tus cosas Ok O sea, ahí no he puesto dinero Al menos, tal vez sí De repente sí dicen, me prestas dinero Y piden Encontré una partida Pero yo creo que Supervivencia normal Conciencia normal y larga, ¿no? Sí Va, a jugar Encontré más partida No lo he preparado Ah, pues estamos en la oleada 10 ¿Cómo? Iniciamos ya en la última Están jugando ya ellos Esa es parte de iniciada Mira, hay un pistolero Hay dos pistoleros y un SWAT El SWAT se ve totalmente táctico Este equipamiento es una inversión Sí, lo vi Que la batalla va a ponerse Oh, fuck, nos llevan un chico de barro, ¿eh? Vamos Sí Hay que aprovechar Matemos a... Nada es en la abundancia Pero el dinero no dispara Recuérdalo No hay nada como la nieve Venga, es divertido Me alegra verte por aquí No me manches de sangre en nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Nada de morir No bajo el dinero Cúbreme Estoy recargando Dinero buscando un buen hogar No me vendría mal algo de dinero Elecciones finales, gente Los enemigos se acercan ¿Ya compraste todo? No, 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 no Pero... Ah, no, sí ¿Qué pasa? No, ya no ¿Cómo que me duerme? ¿Qué pasa? Ah, ya Ya nada ¿Me regalas dinero? ¿Cuánto? Todo lo que puedas Todo lo que puedas Rápido, rápido, rápido ¡Tengo demasiado dinero! ¡Vamos, Dami! ¡Dami, Dami, Dami! ¿No tienes más? No, excepto por los monstruos Ok, alcanzó ¿Para qué? Para una segunda escopeta ¿Por qué insistes en meterte en plena mi puta familia? Es esta vieja de nuevo Me caga esta vieja Es mi... No sé si es mi... Es mi más aliado Pero... No me gusta Vente, vamos a usar esto rápido Bien No hay nada como la nieve Venga, es divertido Oh, es un chido No me gusta ¿Te gustaría ver más? ¡Porfillo! ¿Vamos? Estamos ya en la partida completa Vamos a provocar la protección Hulk ¡ akhirueza! ¿Quieres que oye? ¡Multos marias! ¡Mailadio! ¡M зай! Oye! ¡M��as! ... ¿Vale? 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 ¡Mi tontería es divina! ¿Vale? 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 Es que hay muchas armas que tienes que encontrar por donde estoy lamentablemente. Ah, perfecto. ¡Muchas y armacuas! ¡Hasta la vuelta! ¡Ja! ¡Arto! No creo que es como una eterna. ¡The fear of us! ¡Muchas y armacuas! ¡No hay problemas! 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 Ya está. Ok. Ahorita he dicho que no hay que ser. ¡Los están cargando! ¿Qué es lo que sacan estos mismos? Pues, los que se quieran quedar. Botación de mapa. Pon cacerilla de Carillon. Este que bote hay. No sé cuál es. No te preocupes. Ah, creo que la encontré. Vamos a ver si sí quieren seguir. Sí. Veamos cuánto se quedan. Vamos a ver. Vamos a ver. Bastantes. Mira, cuatro vamos a hacer. Está bien, iré, señor Foster. Mira, no somos niveles tan altos. Bueno, el pistolero sí. Agri es el nivel más alto de hecho. Sí, pero por el... Creo que es como... Hay como prestigios o algo así. Sí. Vamos para allá. Se me va para... Mira, por ejemplo, fíjate. Sí. Fíjate, fíjate, fíjate. Este... Ronda 1, 74. ¿Cuándo nos habían tocado tantos? Bueno, sí. Eso es verdad. Esa es la... No manches, soy un buen berserker. Ya valió, madre. Ayuda. Me ha capturado. Ya me conoces, ¿no? Entre más sea, es más difícil ese. Sí. O sea, puedes tomarlo entre más difíciles. O sea, a los jefes les aumenta considerablemente la vida. Ya lo mataste. Sí, en la pasada. ¿No te ha gustado demasiado? No, no solo en la pasada, en la nuestra. No manches. Es hora de trabajar un poco. No. No te preocupes. He encontrado un arma. Ese era el último. A la cápsula indicada, reabastecerse. Me encanta que todos salgan vivos. Ah mira, pero si estás aquí. ¿Sabéis qué? Estoy casi sorprendido de que sigamos vivos. Oh, qué agradable. Guay, hablando de cosas antiguas. Todos juegan señor Foster, nadie cambia de personaje. Sí, es lo que veo de hecho. ¿Qué hace toda esta vieja porquería tirada por aquí? Más sets de camino, corriendo que es inundio. Hay un mapa que no es este, que no me acuerdo cuál es, que es puto gigante. Quiero encontrarlo porque eso estaba curioso. Tengo que apagar la cápsula. Pues es que si hay un buen mapa... Cápsula cerrada, a por los sets. Este tampoco está tan pequeño, eh. No, este a mí me relativamente gusta. Lo es mi favorito pero se me hace grande. Lo puedes mover, ¿me explico? Sí. La verdad quiero salir aquí abajo. Yo también. Hay algo oculto que está mejor. No me encanta el camino, señor. ¿He captado tu atención? Mata por aquí. ¡Deparo una muerte! Aquí, por aquí. ¡No te preocupes! ¡Oh, fuck! Este boi me esquivó. ¡Vamos a la primera ronda! ¡En tu cara colega! ¡Cuidado! ¡Se acaba de ocultar! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Puede ayudar! ¿Ya? ¿A quién? A ver... ¡Oh, qué agradable! ¿Perdón? A ver... ...te dé una pieza. A la cápsula por equipamiento. Tenemos una FK. ¡Jajaja! Nadie murió esta vez. ¿Esta va a FK? Sí. ¿Te lo has ganado? No se le puede hacer nada literalmente. Ahora gástalo. ¡Esto! ¡Todos estamos vivos! ¡Lo podéis agradecer más tarde! ¡Me voy a quedar con 900! ¡Ah, fuck! No me dieron nada de dinero, ¿por qué? No sé. No sé. ¿Cómo que nada, güey? Ni un poquito de dinero me dieron, ¿verdad? Tenía 600 y tengo 700 ahora. ¿Dónde estaba FK? ¿Dónde estaba FK? Aquí estaba FK. ¿Está ahí? ¿Qué le hiciste? Robarle el arma. A no ser que odies vivir. Compra armadura. Dami, préstame 50. Toma. Ay, no sé si no eres tú. Toma. ¡No! Ahí está. Listo. Con el chachareo. Que mantengamos nuestros ojos abiertos, ¿vale? ¿También está FKS o...? El descanso se ha acabado. De vuelta al curro. Más sed se acercan. Supone. Tal vez. ¿Estás bien? Sí, está bien. Bien. Con gusto te recibo munición. Vamos a saludar a la mercader. Ahora, per puñeta. Tienes un talento natural. Uno a uno, como uno. La verdad es que este juego sí es muy Cod Zombies. Sí. Ya me conoces, ¿no? Uy. Hola. Perdón, ayuda. Alstoffe. Perdón. Ah. Yo he estado ayudando al otro wey. En cuanto los believeos te vallen al gallete. Abriré la cápsula de venda. El�te completo. Primero. Cody que volveremos a la pявления. ¡Vámonos! Tan corren otro wey. Oh, qué agradable. ¿Tienes dinero que me prestes? ¿Cuánto? No, es mucho, olvídalo. ¿Puedes pedirle dinero al otro, güey? Así es esto. ¿Alguien tiene dinero? Ah, 116. No, tampoco tiene. Tengo tres. Ah, sí, 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 por eso, no pasa nada. Tengo tres dólares. Hay que mantener el área asegurada. Vamos a ir al área. ¿David? Mande. Voy. Uy. Solo lo mejor. Cuidado, recagando. Entra. Defendido. ¿Ya no estás muerto? Voy a arreglar. Tremendo. Ya me conoces. ¡Aquí viene! ¡Sóbreme la fiesta! ¡Tienes un talento natural! ¡Excelente! El área está notablemente asegurada. No te ha gustado demasiado, eh. Ya casi todos los sets están hechos pa' tía. Muy bien. Podremos reabrir la cápsula de venta pronto. No te preocupes. No te preocupes. Probablemente hay un ser oculto por aquí. Impresionante. Un trabajo sin fisuras. ¡Ahhh! ¿Cómo lo dicen los estadounidenses? Ha sido el MVP. Muy bien. Y es como de enojo. Estoy seguro que así no lo dividen. En cualquier momento esto se convertirá en un infierno. Ya verás. Mal gusto, eh. Vamos. Sabes que es clásica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tienes balas? Supongo que no. Bueno. Queda poco tiempo. Bits. No, no. No, no. Este juego es sin blindaje El descanso se ha acabado Ah, mira que ahora si tienes munición Tienes 300 en munición No, creo que está haciendo un reto sin blindaje Por favor agarra el blindaje que está aquí No me debería desagradar esta posición No, a mí tampoco Eso fue rápido De hecho si, es que se nos juntaron todos Me encanta que todos salgan vivos Comprobación de munición gente Tengo de sobra Bonjour Venida por vuestras herramientas Me encanta que van muy parecidos ustedes dos ¿Quién quiere dinero? Más sets de camino Corriendo que es gerundio Sí Yuhuuu ¿Cómo os va de munición? Todos a bordo del tren del dólar A mí, ven Yuhuuu Rápido Los sets se acercan Ah, ya no Ya no pudiste hacer emotes con nosotros Lo siento, Dami Me encanta que solo está ahí Parado Amenazantemente Se ha grabado mucho esta posición Se ha grabado mucho esta posición Y eso es solo el primer rato Tienes unos reflejos tremendos Todo el pecado Ojo Que la gente Podemos ver Solo lo mejor No 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 ¡Hacer puñetas! Este es mi rifle. No hay ninguno como él. Y eso es solo el primer plato. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Nuevo cargador introducido! ¡Perfecto! ¡La cápsula está abierta! ¡A reabastecerse! ¡Necesitas cuidados médicos! ¡Oh! ¡Qué agradable! Oscuro, siniestro. No me molesta. No estoy matando. Estoy perdiendo dinero. ¡Te lo has ganado! ¡Ahora gástalo! Así no nos queda tiempo. Hay que decidir... Tiempo agotado. A matar sets. Ya me conoces, ¿no? ¿He captado tu atención? ¡Bien! Y el Fostinator se lleva a la primera ronda ¡Vamos a hacer puñeta! ¿Cómo van por ahí? Bien ¡Maldición, Fostin! ¡Muévese! ¡Lidia con esto, chicos malos! No te ha gustado demasiado, ¿eh? ¡No se ha gustado mucho, chicos! ¡Ya casi está todo! ¡No hay problema! ¡No puedo creerse, no puedo! ¡Oh! ¡Dios que ya había visto a tiempo! ¡Y el Fostinator! ¡Así es, la felicidad! ¡Esera el punto! ¡A la cápsula indicada a reabastecerse! Así es que más dinero ha ganado, así que hoy invitas... Más dinero ha ganado porque fui el único que le disparó a la escalera Lo estamos haciendo genial equipo, seguid atentos a lo que hago, entendido Me encanta un poco de chachareo, pero mantengamos nuestros ojos abiertos, ¿vale? No me gusta cómo voy con las armas, dame ¿Sabéis qué? Estoy casi sorprendido de que sigamos vivos Yo ya voy con la mejor arma y ahora la acabo de mejorar justo Ok, necesito ahorrar 1500 Te prestaría, pero solo me quedan 20 No te preocupes ¿Qué hace toda esta vieja porquería tirada por aquí? Queda poco tiempo ¡Bitch! Hay que proteger el alien Calera, oh fuck Vamos, cae Me encanta que volteé y vi dos de esos flesh pounce en medio de ustedes Dándoles en la madre y de repente los dos cayeron al mismo tiempo muertos Damián, te cayó un enemigo en la cabeza Ajá, no lo vi Cuidado que hay alguna gran caída Sí, y te están golpeando Mejor van aquí y lucha dentro de la zona No está mal para empezar Digamos que es un calentamiento Y eso es todo ¿Alguien me puede ayudar? Tenemos a un respawn No me gusta Qué agradable Y el Postinator se lleva No veo nada Dios mío Esto es muy tan Un momento, recargando Tiene unos reflejos tremendos Fantástico Di una misura en el área Sigue, sigo Y el Postinator se lleva La primera ronda Cuidado recargando No te ha gustado demasiado Excelente El área está totalmente asegurada ¿Qué falta de dinero? ¿Qué falta de dinero? ¿Cómo tienes? Yo sí Pero pues no tengo nada que comprar Ah, entonces sí Présame tantito Déjame checar cuánto me falta Aquí, déjame checar Comprobación de munición, gente Acabo de invertir en ti Ha sido una sabia inversión ¿Cuánto? Me alcanza No, pues lo que quiero es darme Es más que nada Para rellenar mi munición Gracias, me será útil Salud ¿Qué sirve? Alguien necesita algo de dinero Gracias, me será útil Mirad esto Todos estamos vivos Ha sido una sabia inversión Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula ¿Sabéis qué? Ya, pero ya tengo mi arma Y uso armas máximas Solo es que ¿Cómo se llama? Mejorarlas No, ya las tengo mejoradas ¿A por lo sé? ¿A abiertos, vale? ¿Qué le da manje? ¿Cómo cae? Justo en el dinero Justo en el dinero Justo en el dinero Justo en el dinero Sí Sí Toma Tengo a matar Yo voy Y esto es todo el primer plato I Sob I No wald Aterrización No ... ... ... ... ... ... ... ... Tengo que admitir que la gremia ¿Qué es eso? Si, esta es la seguida, no manches para mi, que tengo, por favor, lo de atalcar mucho en disparos, si, me alegra verte de una pieza, a la cápsula por equipamiento, ¿cómo les va a tus cuentas bancarias, más infladas, me imagino, y ese uno está hablando por el juego, si, lo vea, aunque no me sorprendía que se los hubiera, que hubiera puesto música y empezaba a correr por ahí, si, dos rondas más, maneras, ah, si, Arreglala, mi M4 vale cada centavo Cuando te miro, solo veo una bolsa de dinero Esta oleada la pasaremos, oh Entró y se fue Se unió otro más hecho No, sí, pero por ejemplo, se unió uno y luego inmediatamente se fue Me gusta, me gusta el traje de ese Venga, a venir y ve como mi camelo es afirmado Ya estoy, está aquí el jefe o no? Si, este es su último aliado ¿Están todos en la pausa del cigarrillo? ¿Cómo os va de munición? ¿Están compartiendo el contenido? WTF Es el Coman, no quien pone un objeto, pero como si no un día Es un Durante rechego ¿Por qué es un...? Au Au Sinceramente quiero llevar apoyo a nivel 20 y quiero cambiar de clase ¿Como se tiraban de ganadas de Kekar? Con el botón de los sentidos armados, ¿no? Sí, es verdad Fíjese Si ya no estás muerto, voy a arreglarlo en el dinero Fíjate, te sobra un chingo de dinero, ¿verdad? Sí Tal vez este te lo pida para hacer un cambio rápido Y el Postinator te lleva a la primera ronda Solo pagas todas, pagas para... Todos los damas, cuando sea acabado Reabriré la cárcel a la inversión Trabajo sin fisuras Estoy intentando invertir un momento de nuevo a lo de... El plástico Ajá No te ha gustado demasiado, ¿eh? Sí, pero pues sí, sí me desconocí, o sea, casi no hablo con él, casi no lo veo Sí Alígit Sí, es como de... ajá Es como de Charlie, sí me gustaría, ¿me explico? Sí Antes lo veía dos veces cada semana y ahora... ¿Has comprobado tu armadura? Me da que no ¿No va a dar? Me dio el varo, Dani No tienes dinero para eso Déjame hacer un cambio táctico de pilas Así no nos queda tiempo, hay que decidir... ¿Qué pasa si me compro las mismas sus...? Ah, no, por qué no... Pero esto está muerto Me encanta un poco de chachareo, pero mantengamos nuestros ojos abiertos, ¿vale? Rápido, los sets se acercan Vale... Pego doble, digo en la hora Oh, se me buggea bien esto Nunca me ha gustado la tranquilidad ¿Sorprendidos? ¿Pero qué pasa? Sí A por los sets... Que se... Ahhhhhhhhhhhh What the fuck? ¿Lo ves bugeado? No Ya sé ¿Qué vale que se ha hecho la vez? No claro Seguid atentos a lo que hago, entendido Y este es todo el primer plazo Va por ti, Dami, corre Lo vi bien jugueados, como de ese saco también Es que también, depende mucho del jefe que te enfrentes ¿Dónde estás, Dami? Vamos a tirar dinero Tira dinero, tira dinero Y así yo recojo ese dinero y yo lo puedo tirar Y parezco que yo también tengo Hice más dinero que todos y fui quien más dinero gaste Bueno, Dami Fue entretenido, pero ya me retiro, amigo Sí, 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 igual ya Ya veremos, no sé si mañana puedes A lo mejor Jerry quiere jugar Sí, está bien, ya veremos Sí, ya veremos, mirate, amigo Me beautiful Vale Bye